Hoy hablaremos que la salvación no es un logro o un premio o una recompensa La salvación es sólo por gracia, así lo dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9 Es un regalo inmerecido, eso significa gracia No por obra, no por el esfuerzo humano, es un don de Dios para que nadie se enorgullezca El hombre no tiene la capacidad de autosalvarse ni sostener su propia salvación El hombre es pecador, merecedor de la condena La salvación no es un premio que Dios te va a premiar por tu conducta No es un logro por tu esfuerzo, es un don de Dios inmerecido Es triste ver que muchas iglesias hablan de la gracia de la salvación pero no la comprenden bien De tal manera que la gente dice yo debo de cuidar mi salvación Yo debo de sostenerla, yo debo de esforzarme Y piensan que es un logro por su esfuerzo, una recompensa por su permanencia Y la Biblia dice que no es así El mismo sostenimiento de la salvación es por gracia Dios en su gracia te sostiene, te cuida, te guarda Pone el querer como el hacer, te limpia de todo pecado